Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy, en esta segunda parte de esta serie de seminarios acerca de conectar la ciencia ciudadana con la teledetección. Mi nombre es Juan Torres Pérez y como siempre me acompañan mis colegas del Centro de Investigación Ames en California, Amber McCollum y Brittany Beaudry. Y en el día de hoy también vamos a tener, tenemos el honor de contar también con Martina Massoni, quien nos va a hablar más adelante acerca de un proyecto de ciudadanos científicos subvencionado por la NASA llamado Fjord Fight. Bien, como siempre les recordamos que esta serie de seminarios, en este caso consta de tres sesiones de hora y media cada una, los días 24, hoy día 26 y el 31. Se presenta en inglés a las de 11 de la mañana a 12 y 30 horas del este de Estados Unidos y en español a esta hora de 2 a 3 y 30 horas del este de Estados Unidos. Y aquí tenemos también la página web del curso donde ustedes pueden encontrar, van a encontrar las grabaciones, van a encontrar las presentaciones también en formato de PowerPoint después de cada uno de los días de hoy y eventualmente también van a encontrar el acceso para la tarea que van a poder someter más adelante. También, como siempre les recuerdo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación y por si alguna casualidad no podemos contestar su pregunta particular por las limitaciones de tiempo. En el día de hoy, recuerden que nos pueden enviar un correo electrónico con la pregunta, tanto a mí como a Amber o a Britney y se las vamos a poder contestar tan pronto no sea posible y aquí están las direcciones de correo electrónico de cada uno de los otros tres. Como les mencioné y también como recordatorio, hay una tarea para completar para este curso que van a someterla a través de los formularios de Google o Google Forms y tienen hasta el día 14 de febrero para someter la tarea, o sea, dos semanas a partir de finalizar esta serie de seminarios que es como saben, terminamos el día 31 de enero. Y entonces, si usted completa o participó de las tres sesiones en vivo y completa la tarea, que es una tarea muy sencilla, que no debe tomarle mucho tiempo, y la somete a través del formulario de Google, eventualmente le va a llegar un certificado de finalización del curso. Ahora bien, recuerden que los cursos de ARCET son tomados por muchísima gente a través del mundo entero y normalmente nos toman varios meses para poder procesarlos todos y poder hacerles llegar el certificado, pero no se preocupen que eventualmente les va a llegar. Si no, pues si no les llega dentro de tres meses o algo así, nos envía un email y podemos darle seguimiento. Bien, este es el esquema del curso. Como ya mencionamos anteriormente, tenemos tres sesiones. La vez pasada fue la primera sesión, que fue prácticamente una introducción a la ciencia ciudadana. Ya hablamos un poquito nada más acerca del programa de NASA de ciencia ciudadana. En el día de hoy nos vamos a enfocar más en aplicaciones que han sido, algunas aplicaciones que han sido subvencionadas por la NASA y que son particularmente útiles para estudiar ecosistemas costeros, oceánicos. Y también vamos a mencionar una relacionada a lagos. Y entonces, en la próxima sesión, la última sesión del curso, la número tres, nos vamos a enfocar también en aplicaciones subvencionadas por la NASA, pero en este caso orientadas a sistemas terrestres. Bien, estos son los objetivos generales de aprendizaje del curso, que lo vimos también la vez pasada, pero a modo de repaso. Esperamos que al final de este curso los participantes puedan describir aspectos, distintos aspectos acerca de la ciencia ciudadana, como lo son la participación comunitaria, la comunicación efectiva, también motivaciones, aspectos de ética y política relacionadas a la ciencia ciudadana, el evalúo de la calidad de los datos y la accesibilidad. Y resumir algunas aplicaciones de observaciones de observaciones de observaciones de la Tierra que se pueden utilizar para proyectos de ciencia ciudadana. Y como les mencioné, vamos a ver algunos ejemplos de estudios de casos del uso de observaciones de la Tierra y particularmente en proyectos subvencionados por la NASA. Esta es la agenda entonces para el día de hoy. Primero vamos a dar un resumen bien sencillo acerca de lo que se discutió la vez pasada. Y entonces después nos vamos a enfocar en distintos proyectos de ciencia ciudadana subvencionados por NASA para lugares costeros y oceánicos. Y también hay un proyecto relacionado a lagos. Y aquí tenemos la lista de los cuatro proyectos que vamos a mencionar en el día de hoy. Flooring Forest, Fjord Fire, Observaciones de Lagos para Ciudadanos Científicos y Satélites y NIMONET. Y al final, como les mencioné, entonces vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Bien, entonces aquí tenemos un pequeño resumen de lo que dimos la vez pasada. Hablamos acerca de aspectos generales de la ciencia ciudadana y de cómo envolverse en ciencia ciudadana. Beneficios y algunos potenciales inconvenientes que puedan tener proyectos relacionados a la ciencia ciudadana. Participación y la retroalimentación de la comunidad en cuanto a la efectividad del proyecto. Potencial para distintos niveles de participación, dependiendo de uno de la disponibilidad de los ciudadanos y otro de la experiencia que puedan tener. Experiencias previas con trabajos parecidos o simplemente experiencias en el área donde se está llevando a cabo el proyecto. También cómo hacer correr la voz para que el público general se entere de este tipo de proyectos. Mantener el interés de los participantes y, muy importante, establecer protocolos estándares para la colección de los datos. Y la revisión y la cura de los datos también colectados por ciudadanos científicos. También la vez pasada hablamos bien brevemente acerca del programa de ciencia ciudadana de la NASA, que apoya proyectos en diversas áreas, incluyendo las ciencias planetarias, la heliofísica, ciencias terrestres. Y más de 400 ciudadanos científicos han sido coautores de publicaciones revisadas por pares, publicaciones científicas, que han debido a su aportación tan grande en este tipo de proyectos. Entonces, dentro del programa de ciencia ciudadana de NASA hay un programa en particular que se llama Ciencia Ciudadana para Ciencias Terrestres, o CSSP, por lo que se usa en inglés. Y este se enfoca particularmente en proyectos dirigidos a las ciencias atmosféricas y a las ciencias terrestres. Y el objetivo es avanzar el uso de la ciencia ciudadana en la investigación científica, en particular acerca de la Tierra, apoyando actividades de ciencia ciudadana y tecnología. Y un aspecto particular de los proyectos subvencionados por este programa es que deben tener un enlace claro entre el trabajo que llevan a cabo los ciudadanos y las observaciones terrestres de la NASA. Bien, ahora luego de este corto resumen de lo que hablamos la vez pasada, entonces vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de proyectos subvencionados por la NASA que utilizan la ciencia ciudadana como la forma principal de obtener datos en conjunto con datos de observaciones terrestres, en este caso proyectos relacionados a ambientes costeros, y también vamos a mencionar un proyecto relacionado a lagos. El primer proyecto que vamos a mencionar es el que se conoce como Flooring Forest en inglés, o digamos bosques flotantes en español, y es una herramienta de ciencia ciudadana que usaba para el monitoreo de los bosques de kelpos a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, aunque también se han estado añadiendo datos de otras partes del mundo en este proyecto. Ahora, primero, antes de hablar del proyecto en general, solo un repaso sumamente breve acerca de lo que son los kelpos. A pesar de su apariencia, los kelpos son algas, no son plantas, y en este caso son algas pardas, de una clase que se conoce como la clase faeofisia, y en particular Macrocystis, que es uno de los géneros, es uno de los más dominantes en los bosques de kelpos, y forma a algunos de los individuos más grandes. Algunos de estos pueden alcanzar incluso varias docenas de metros de longitud. Además, los kelpos en general son probablemente algunos de los tipos de algas que más rápido crecen, ya que algunos de estos pueden crecer hasta 18 pulgadas al día. Son muy importantes los bosques de kelpos como ecosistema general, porque cientos de invertebrados marinos y peces dependen del bosque de kelpos para su sobrevivencia, para su alimentación, y incluso para refugio de los depredadores. Dentro del bosque de kelpos se pueden encontrar mamíferos, como nutrias marinas y focas, y muchas aves acuáticas también se alimentan de pequeños peces e invertebrados que viven entre las hojas, entre comillas, del bosque de kelpos y en la superficie del agua. Ahora, nuevas estimaciones que incorporan datos del Ártico ahora muestran que la cobertura de kelpos es de aproximadamente de 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso es aproximadamente el 36% de la costa del mundial, lo que lo convierte en el bioma marino más grande de nuestro planeta. Seguido de los pastos marinos o las hierbas marinas, los arrecifes de coral y los bosques de manglares, en términos de la extensión de cada uno de estos. Esto es un área, cuando estamos hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados, es un área enorme, ¿verdad?, que no puede ser monitoreada con métodos tradicionales. Entonces, aquí es donde la ciencia ciudadana puede ayudarnos a monitorear este tipo de ecosistema. Bien, Flooring Forest, o los bosques flotantes, la herramienta, utiliza clasificaciones de consenso para la detección de kelpos, en este caso, utilizando imágenes, más de 30 años de imágenes de lanzas. El equipo de investigación, encargado de esta aplicación, convirtió las escenas de lanzas de tamaño completo en pequeños subconjuntos, en formato de JPEG, que se presentan a los ciudadanos científicos a través de una interfase de clasificación que conocemos como Flooring Forest. Para cada región, y como les mencioné, está mayormente para el oeste de Estados Unidos, pero también hay datos de Tasmania, los investigadores utilizaron el conjunto de datos del World Vector Short Line de la NOAA para identificar la ruta y las filas de los distintos pasos elevados de lanzas, de los overpasses, que contenían líneas de costa. Y luego, descargaron todas las imágenes posibles de cada una de estas rutas y filas a través de los archivos del USES, y cada imagen de lanzas la convirtieron a lo que se conoce como la reflectancia en la parte superior de la atmósfera, utilizando valores de ganancia y de sesgo, específicos de la escena, utilizando también datos como la distancia de la Tierra al Sol y el ángulo del Sol, ángulo cenital, entre otros tipos de metadatos que se utilizan para procesar estas imágenes. Luego, se dividió cada escena de lanzas en alrededor de 400 imágenes de igual tamaño a lo largo de una cuadrícula de más o menos de 20 por 20, lo que equivale más o menos alrededor de 131 kilómetros cuadrados por imagen. Entonces, cada subconjunto de imágenes se muestra a los ciudadanos utilizando la banda del infrarrojo de onda corta como si fuera rojo, la banda infrarroja cercana en el verde y la banda roja en azul. Y esta combinación de bandas es ideal para la detección de los kelpos, ya que entonces la alta reflectancia particularmente en el infrarrojo cercano del docel de los kelpos hace que se destaque como un verde brillante en las imágenes, similar a lo que estamos viendo aquí en pantalla, que es una imagen que bajamos a través de la plataforma de Flooring Forest. Bien, la plataforma de Flooring Forest se lanzó originalmente en el 2014 dentro de la plataforma de Suniverse y luego, después de algunos cambios que hicieron en el procesamiento de las imágenes, la herramienta se volvió a relanzar en el 2017. Hay dos formas principales en las que los usuarios pueden contribuir en la clasificación de los kelpos. Primero, de una forma muy sencilla, simplemente pueden indicar si hay o no, o si ellos creen que hay o no hay kelpos en una imagen a la que se les pone a ellos. Y aquí, les advierto por experiencia propia que muchas veces usted va a ver imágenes incluso que pueden ser clasificadas como malas, entre comillas, o que pueden tener algún problema porque hay nubes o algo por el estilo. Y usted también puede indicar eso en la clasificación. Tiene una parte donde dice Bad Image, en este caso tiene o nubes y usted puede indicarlo ahí. También les advierto que hay imágenes que son en particular del Landsat 7 que tuvo el problema de algunas líneas que no tienen datos. Y puede quedarse el caso que usted le toque clasificar varias de esas imágenes y ahí simplemente le puede darse el click donde dice Bad Image, o imagen mala. la otra forma que es un poco más avanzada, ahí los usuarios se les presenta una imagen y si tiene kelpos, entonces pueden delinear manualmente los parchos de estos a lo largo de las costas. Y entonces los resultados, independientemente que sea una o de la primera forma que mencionamos o de la segunda forma, se comparan con resultados de otros usuarios como esto de validación. Una cosa buena que tiene Floring Forest es que los usuarios pueden enviar comentarios a los investigadores para informarles por ejemplo si hay algún problema con una imagen en particular o si hay dudas sobre un parcho específico de kelpos. La herramienta es muy popular, hoy día hay casi alrededor de 25 mil usuarios registrados y en promedio se registran más de mil clasificaciones al día por parte de ciudadanos científicos. De hecho, aquí hay una gráfica que yo bajé de la plataforma de Floring Forest a finales de este año pasado 2022 y muestra la cantidad de clasificaciones enviadas hasta ese día por periodos de tiempo, por distintos periodos de tiempo y más o menos para que tengan una idea hasta diciembre del 2000 hasta casi hasta finales de diciembre del 2022 había más de un millón trescientas cincuenta mil clasificaciones que habían sido sometidas por los usuarios desde que la aplicación estuvo disponible. Ahora, imagínense si esto lo hubiera hecho el pequeño equipo de investigadores que administra esta aplicación ellos solos. o sea, no tengo ni idea de... no podemos imaginarnos cuánto tiempo le habría llevado a ellos a hacerlo por sí solos. Así que esto demuestra lo importante que puede ser la ciencia ciudadana en la producción de datos extremadamente valiosos que pueden ayudar a monitorear un ecosistema tan importante como lo es el ecosistema de los bosques de kelpos. como se mencionó anteriormente cada clasificación se depura lo que significa que se compara con otras para garantizar la coherencia y la calidad de los datos y un aspecto muy interesante es que no siempre los parchos de kelpos están claramente definidos en la imagen y esto se ve afectado por la extensión de... por distintos factores incluyendo la extensión del parcho de kelpos por la cobertura por la fenología o la etapa de vida de los organismos y la estacionalidad y por la densidad de la cobertura del docel por lo tanto se espera que que los parchos que son más densos más grandes o incluso que pueden estar más saludables sean probablemente más fáciles de identificar que otros y esto es precisamente lo que se muestra aquí en el ejemplo en el... esto es un mapa que se conoce como un mapa de calor a la... a mano derecha aquí que tuvimos de la herramienta y vemos entonces los datos muestran que la cantidad de usuarios que identifican correctamente un parcho en particular aumenta a medida que el parcho se hace más evidente en la imagen de la izquierda aquí tenemos la misma imagen del mapa pero la imagen de la izquierda y vemos aquí por ejemplo en esta parte donde vemos unos parchos que son muy claros están muy definidos en la imagen y vemos que la cantidad de usuarios que concuerdan en términos de la clasificación de ese parcho en particular pues es bastante grande en comparación con otras áreas donde no se definen muy bien los parchos dentro de la imagen bien ahora vamos a ver una pequeña demostración de la herramienta esta es una demostración que grabamos en julio del año pasado cuando hicimos el el seminario de monitoreo de vegetación acuática pero es muy bueno repasar los distintos aspectos de la aplicación a través de esta demostración pequeña este pequeño video y luego entonces vamos a mostrar otros ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana relacionados tanto hacia el ambiente marino como también a lagos ok entonces vamos a ver aquí un momentito la herramienta de floring forest o los bosques flotantes esto fue desarrollado por unos fondos que se obtuvieron a través del programa de ciudadanos científicos de la NASA y entonces es una herramienta para ciudadanos científicos para la redundancia donde cualquier persona puede contribuir a la clasificación de los bosques de kelpos en distintas partes del mundo esta es la página principal floring forest está manejado dentro del dominio de Suniverse que a lo mejor algunos de ustedes conocen Suniverse es una plataforma donde que es exclusiva para proyectos de ciudadanos científicos y no vamos a entrar en detalle en cuanto a Suniverse pero vamos aquí a ver simplemente para que vean la variedad de proyectos que se encuentran dentro todos estos son proyectos de ciudadanos científicos que se encuentran dentro de Suniverse en la actualidad hay 101 proyectos como vemos aquí y en distintos tópicos relacionados con distintas disciplinas arte biología clima historia lenguaje literatura medicina una variedad increíble y por ejemplo aquí ustedes pueden ver todos los distintos tópicos distintos proyectos relacionados con pájaros por ejemplo en el caso de biología otro que es más que tienen que hay algunos que tienen que ver incluso con con Marte y en este caso miren por ejemplo encontrar ballenas orcas a través de su y someter los datos así que les aconsejo si ustedes están interesados en proyectos de ciudadanos científicos esto es un buen sitio donde ustedes pueden encontrar una variedad increíble de distintos proyectos de ciudadanos científicos pero vamos entonces a seguir con Floring Forest lamentablemente Floring Forest solamente está disponible en inglés pero es una herramienta lo suficientemente sencilla como para que cualquier persona independientemente del idioma la pueda seguir usted cuando entra a Floring Forest lo primero que va a hacer es que va a crear una cuenta yo tengo la mía aquí ya abierta para efectos de 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 avanzar aquí un poquito en este en esta demostración pero usted puede ponerle distintos settings este y demás ampliar su perfil todo ese tipo de cosas es obviamente es una herramienta gratis así que no tiene ningún costo simplemente usted se suscribe a la a la al proyecto entonces podemos encontrar aquí información general acerca de la importancia de Kelps mucha de esta información que nosotros ya vimos anteriormente en algunas de las diapositivas la importancia del Kelps la cantidad de organismos que están asociados al Kelps de por qué este proyecto en particular necesita su ayuda este y obviamente porque está subvencionado por NASA ¿verdad? así que tiene el loguito ahí de NASA pero entonces vamos vamos aquí hacia atrás y vamos Kelps perdón en Floring Forest le da la alternativa hasta ahora de hacer dos tipos de clasificaciones usted puede ver clasificaciones puede hacer una clasificación urbana y o puede tener la alternativa de hacer una clasificación en este caso en el área de Nueva Zelanda ok pues como le decía aquí hay usted tiene la opción de que usted puede ir puede elegir entre encontrar Kelps urbanos o usted puede elegir hacia clasificar Kelps en el área de Nueva Zelanda yo tengo la página de Nueva Zelanda aquí abierta para para avanzar un poquito pero entonces vamos aquí primero a Kelps urbanos y quería quería mostrarle antes de eso antes de ir allá para que vean la cantidad de personas que están que se han producido algún tipo de clasificación hay más de 23 mil personas que han sido voluntarias produciendo datos para Flooring Forest alrededor de 1.2 millones de clasificaciones ya se han hecho desde que el sistema existe de hace algunos años podemos ir aquí y vemos algunas de de las estadísticas vemos que que han habido desde el 2017 está es que este sistema está disponible desde diciembre de 2017 ha ido por varias iteraciones distintas donde por ejemplo imágenes donde usted simplemente clasifica presencia o ausencia de Kelps esta es bien similar a la que vamos a ver aquí de Urban Kelp que también es presencia o ausencia y usted ve que más o menos el 50% de las imágenes han sido clasificadas así que lo que vamos a ver hoy es la de Urban Kelp y esta de Nueva Zelanda que aunque dice 100% completa no quiere decir que usted no pueda someter datos simplemente pueden haber imágenes donde más de una persona han hecho clasificaciones para la misma imagen e incluso usted puede comparar las clasificaciones de varias personas y ver cuán similares o cuán distintas son una de la otra así que vamos aquí hacia atrás y vamos a ver cómo se clasifica entonces vamos aquí entramos aquí donde dice Find Urban Kelp lo primero que le voy a decir no se frustren si encuentran muchas imágenes de este tipo muchas de las imágenes de de Floring Forest son de Landsat 7 y Landsat 7 pues tuvo la dificultad de lo que se conoce como el striping que son áreas donde en algunos de los pases donde hubo daño en la imagen y la imagen no está completa y como les dije aquí usted puede simplemente es para que usted diga en la parada de Urban Kelps usted diga si hay o no hay kelp por ejemplo en esta imagen le podemos decir que no hay si es una imagen mala si es una imagen que tiene nubes también usted puede no solamente decir que no hay sino digamos que también esto es una imagen mala porque tiene este striking y lo somete pero antes de someterlo quería entonces yo decirles que hay una una guía de campo sencilla aquí donde usted puede ver por ejemplo le hice alguna de la importancia del kelp y demás pero también cómo se ve el kelps en una imagen usted ven aquí que tiene es una imagen ya clasificada como son estos tipos de imágenes ya procesadas donde usted ven aquí esta estructura que es típica de un kelpo en el agua y entonces la delineación del kelpo a lo largo y ancho de toda esa estructura esto no lo puede hacer con estos datos de Urban Kelp pero si lo puede hacer con las imágenes de Nueva Zelanda que están disponibles y lo vamos a ver en un momentito también usted puede ver cómo se ven las olas las playas en una imagen si usted tiene dudas las nubes que son bien fácil diferenciarlas de cualquier otra cosa y así por el estilo tierra por ejemplo bien similar a lo que estamos viendo aquí en esta imagen así por el estilo usted tiene aquí esa imagen esa guía de campo que le puede ayudar un poquito si no está seguro entonces vamos aquí si usted dice clic en don va a ver que por ejemplo hay imágenes que simplemente no tienen nada pues no tenemos nada aquí hay una imagen bien pequeña que solo tiene un pequeñito nada que contribuya también y así por el estilo usted puede van a salir distintas imágenes ahora lo importante de aquí por ejemplo vamos a ver qué bueno que me salió esta imagen y te salen las imágenes salen al azar básicamente pero entonces si usted no está seguro de dónde es esto o si ni siquiera si esta área negra que es obviamente es un cuerpo de agua pero usted no sabe si es un cuerpo de agua en tierra verdad un lago un río algo por el estilo o si es simplemente una extensión del océano usted puede venir aquí a donde está y la información donde está la metadata es que le dice que la imagen es de lanzar 7 y demás y usted clique aquí en el enlace de los mapas y lo va a llevar a los mapas de Google donde le dice exactamente de dónde es esa imagen en este caso me dice que es de Australia vemos aquí entramos y salimos de Australia a Tasmania y usted ve por ejemplo en este caso vamos a comparar aquí tenemos vamos a cerrar aquí la imagen vemos aquí este pedazo que prácticamente parecería ser como esta área quizás o algo por el estilo y así eso le da una idea de si podría o no podría ser un área donde hay kelp o sea que ver que los kelpos solamente viven en agua salada vamos a asumir digamos que esto es un área donde no hay kelpos no vemos ninguna de estas estructuras que vimos en la guía de campo así que le podemos clickear no y seguimos por aquí y le clickeamos done y va a seguir enviándole más y más y más imágenes usted puede estar el día entero jugando con esto y clasificando imágenes el tiempo que usted quiera lo importante es que cualquier con una imagen que usted clasifique usted está sometiendo y está aportando está sometiendo datos y está aportando a este proyecto bien vamos entonces a ver esa es la parte de Urban Forest vamos a ver entonces la parte de acá de la clasificación para usted puede elegir clasificar para Nueva Zelanda en este caso también ¿verdad? y de como les mencioné anteriormente Florian Forest se está yendo por un proceso de actualización en sí que me imagino que en algún momento se van a añadir más y más imágenes también de otras partes del mundo hay muchas imágenes ya de California por ejemplo que han sido clasificadas se hizo originalmente para California pero se ha ido expandiendo entonces por ejemplo en este caso que son imágenes de Nueva Zelanda usted tiene aquí esta la imagen completa ¿verdad? que me dio en este caso de nuevo imágenes al azar vamos a ver aquí hay una estructura que parece ser Kelps vamos de nuevo vamos a ir un poquito aquí a la a la metadata vamos a ver de dónde en Nueva Zelanda está esto y tenemos por aquí el distrito de de Tasman vemos entonces miren lo importante de uno saber situarse bien si uno está o no está o no está muy seguro de de dónde es que que deje esta imagen en particular usted ve que aunque es una imagen de Nueva Zelanda no necesariamente es una imagen del mar sino todo lo contrario lo que estamos viendo aquí es un lago el lago Rotorroa vamos a cerrarla aquí ya sabemos dónde estamos situados pero para efectos de esta demostración vamos a asumir entonces que esto que no es un lago y vamos a asumir que es una que es un área del océano podemos hacerle zoom in aquí a la imagen vamos por aquí la movemos para tenerlo adentro porque lo que le quiero mostrar es este pedacito que está aquí que como vimos en la guía de campo si movemos aquí de nuevo la guía de campo vemos el kelps se ve que esto que está aquí es bien parecido a esto que está aquí y de nuevo esa es la importancia de saber dónde uno está situado en el mundo cuando hace estas clasificaciones para no tratar en lo que sea posible de no enviar clasificaciones que no están correctas y entonces vamos pero para de nuevo para todos los efectos para efectos de este de este ejemplo vamos a asumir que estamos en el mar y que pensamos que esto es kelps entonces cómo es que nosotros vamos a delinear eso vamos aquí donde está donde dice anotar vamos a hacer acercarnos un poquito más porque es más más fácil pero vamos aquí a anotar y entonces con el dejando el el lado izquierdo de su mouse presionado usted lo que va a hacer es que va a delinear esta área vamos a asumir que eso es kelps la delineamos entonces el sistema el software la herramienta le da la ventaja de que por ejemplo si usted no está seguro de que ese polígono que usted creó no es que está correcto usted puede borrarlo digamos que yo no estoy de acuerdo yo creo que hay un poquito más pues vamos a ver entonces lo puede delinear vamos a asumir para efectos del tutorial que esto también es así que usted puede hacer así y de nuevo si no le gustó lo puede borrar y puede volver a hacerlo de nuevo una vez usted está conforme con toda la imagen usted puede ir hacia atrás hacia adelante volver digamos que usted hizo esa vamos a ver si quiere hacer un poquito más aquí hay otro poquito también vamos a decir que esto también es otra área ¿verdad? todas las áreas que usted quiera que usted piense que es kelps entonces una vez usted termina con la imagen usted le diga usted puede darle aquí donde dice Donnie Talk aquí le da la oportunidad de escribir algún comentario acerca de la imagen y alguna persona los que trabajan con el sistema quizás le va a contestar y aquí también una vez usted termina pues entonces o le puede darle aquí donde dice Donnie Talk o simplemente le da Donnie entonces le va a dar otra imagen adicional para que usted clasifique así que esa es esa es la función de de Flooring Forest vamos a eliminar esto aquí porque pues ya sabemos que obviamente estamos en tierra adentro no estamos en el mar y que lo hicimos solamente para efectos de este de este ejemplo pero de nuevo es una herramienta muy útil muy sencilla de trabajar y y cualquier imagen que usted clasifique usted está aportando a este importante importante proyecto que ya lleva casi cinco años cuatro años y medio y y bueno usted está está participando como ciudadanos científicos en este proyecto así que le aconsejamos que si están interesados que vayan que lo exploren jueguen con él y que contribuyan a Flooring Forest vamos entonces a seguir con el seminario bien entonces otro proyecto que queremos mencionar es un proyecto sumamente interesante se conoce como Fjord Firo y es un proyecto que utiliza la ciencia ciudadana para entender entonces los Fjordos Polares mediante un esfuerzo comunitario y vamos a ver las próximas las próximas diapositivas vamos a ver simplemente yo voy a dar un resumen bien corto acerca del proyecto pero entonces luego los voy a dejar con Martina Machioni que es una de las estudiantes expertas en el proyecto y que está trabajando con el proyecto y nos va a dar muchísimo más detalles acerca de la información tan valiosa que están coleccionando bien Fjord Firo es como les mencioné una herramienta que utiliza el turismo polar para la investigación del océano Antártico y tiene varios objetivos principales entre los que se encuentran primero determinar cambios estacionales y cambios interanuales en la entrada de aguas derretidas en los fiordos y en las bahías costeras en la Antártica también caracterizar la diversidad de las comunidades de fitoplancton particularmente durante lo que se conoce como el crecimiento austral que es más o menos desde noviembre de un año hasta marzo del año siguiente envuelve visitantes en la colección de datos científicos y la creación de una serie de tiempo y a través de esto pues se pretende también aumentar el conocimiento acerca del océano entre los visitantes a través de la educación y la participación en actividades de ciencia ciudadana en el caso de Fior Fairo ellos aprovechan las embarcaciones de turismo utiliza la industria en la Antártida para como plataformas para entonces poder envolver a los ciudadanos científicos en la colección de muestras de agua y muestras de fitoplancton como se muestra aquí en la foto a mano derecha lo que sucede es que cada año miles de turistas visitan la península Antártica para admirar los fiordos y la vida marina espectacular en estas áreas y a través de este proyecto se obtienen datos de la comunidad de fitoplancton utilizando muestras biológicas que son colectadas por los ciudadanos y estos datos son usados para la identificación de especies para la abundancia de células para medir la biomasa de carbono y estimar la profundidad de lo que se conoce como la profundidad eufótica en distintos sitios de la península occidental Antártica el proyecto utiliza una diversidad de métodos entre los que se encuentran primero obviamente se entrenan los ciudadanos y también para que se familiaricen con los protocolos distintos protocolos de muestreo para obtener datos digamos de salinidad de temperatura y de profundidad se utiliza un instrumento conocido como un CTD CTD significa conductividad temperatura y profundidad la conductividad se utiliza para estimar la salinidad del agua se mide la profundidad de lo que se conoce como la profundidad sequi un disco que se tira al agua para calcular la profundidad eufótica que es más o menos hasta donde llega alrededor del 1% de la luz visible dentro de dentro de la columna de agua y la persona lo que hace es que utilizando el disco estima con el largo de la soga que aguanta el disco estima hasta donde más o menos pierde la visibilidad de ese disco en la columna de agua también se obtienen datos de aguas superficiales y se hacen datos se obtienen datos de microscopía básica de fitoplancton como se ven las especies los distintos grupos de fitoplancton que existen en esa columna de agua y cómo poder identificarlos aquí tenemos en la foto a mano derecha un jastre de las redes que se utilizan para colectar muestras de fitoplancton y aquí tenemos una foto con varios ciudadanos ayudando a colectar esas muestras en el área de la Antártida bien pero siempre es bueno escuchar más información de las personas más expertas relacionadas al tema y con eso tengo el placer de dejarlos ahora con Martina Maccioni que ella es una estudiante original de la Argentina y está haciendo su trabajo de PHD con los datos colectados en la Antártida así que Martina te ves muy bienvenida a esta serie de seminarios y adelante con la información Hola mi nombre es Martina Maccioni y soy estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata y hace varios años que trabajo en el proyecto Fierfaito que involucra a turistas para completar la dinámica de fitoplancton polar mediante observaciones satelitales y en el campo el proyecto Fierfaito es un proyecto de ciencia ciudadana que fue desarrollado en colaboración entre investigadores de Estados Unidos y Argentina y el sector turístico antártico ustedes se preguntarán por qué esta colaboración bueno la colaboración con el turismo antártico nos permite a nosotros los investigadores tener un muestreo muy amplio de la península antártica y a través de varios meses desde noviembre hasta más este proyecto es actualmente financiado por NASA ¿por qué la península antártica? bueno la península antártica presenta una de las tasas de calentamiento más rápidas del continente antártico las temperaturas en esta zona han aumentado no solamente en el aire sino también en el océano y esto genera que los glaciares de la zona se encuentren en retroceso es decir que se derritan a un a un proceso muy muy rápido esto genera que gran cantidad de agua dulce se ingrese en el océano este ingreso de agua dulce puede cambiar las condiciones ambientales generando cambios en los ecosistemas ¿no? particularmente a nosotros nos interesa el fitoplancton que son las microalgas que habitan en el océano y estas microalgas al ser organismos unicelulares están muy relacionados con el ambiente y pueden verse altamente afectados por los cambios en las características físicas por lo cual estas microalgas pueden estar cambiando debido a estos factores y como las microalgas son la base del ecosistema pueden generar cambios en cadena en todo el ecosistema las decisiones que se toman en cuanto a conservación se realizan a partir de datos científicos y investigaciones que se llaman en la Antártida el entorno es muy hostil y si bien la península Antártica queda muy cerca del continente sudamericano todavía la logística es complicada y además la Antártida tiene una elevada nubosidad que no permite que las imágenes satelitales tengan buena cobertura entonces la colaboración acá es muy poderosa y a nosotros particularmente nos permite tener más observaciones sobre el terreno para que vean de qué hablamos cuando hablamos de microalgas o de fitoplancton acá hay algunas fotos al microscopio óptico y al microscopio electrónico de microalgas que hemos colectado a lo largo de este proyecto nuestras principales preguntas son cuál es la extensión de la región influenciada por el agua de deshielo durante el verano es decir cuánto afecta realmente el agua de deshielo durante el verano porque es la época donde más deshielo ocurre y cuál es el impacto de esta entrada de agua de deshielo de agua dulce sobre la abundancia la composición la biomasa etcétera de la comunidad fitoplanetón cómo sucede este muestreo en el campo cómo se da la ciencia ciudadana bueno nosotros colaboramos con numerosos operadores de tours antárticos distintas empresas esas empresas visitan con distintos pasajeros a lo largo de toda la temporada de verano desde más o menos noviembre a marzo todo lo que es la península antártica distintas zonas costeras entonces cuando llegan a una zona que es de interés para el proyecto lo que van a hacer es de 8 a 10 personas se suben en un bote acompañados por un guía que fue previamente entrenado por integrantes del proyecto y van a la búsqueda de las muestras y la toma de características físicas mediciones físicas entonces el proyecto colecta muestras de botella una muestra de agua para obtener la composición de la comunidad fitoplanctónica que se analiza por microscopía otra muestra de agua que va a ser analizada se van a analizar los isotopos de oxígeno el delta 18 de oxígeno nos va a dar una idea de cuánta agua de hielo hay en este en el agua que se colectó y además se toma una muestra de red de plankton que lo que hace es concentrar el fitoplancton para luego hacerse análisis genéticos y bueno también realizamos mediciones del ambiente con un disco de sequi y con un CTD que nos permite capturar obviamente conductividad temperatura profundidad y tenemos un CTD que además tiene medición de un florómetro para medir color física todo esto además se analiza en conjunto con las imágenes satelitales acá hay un video para que vean un poco de qué se trata este muestra en el campo en este caso las que estamos ahí funcionando como guías soy yo y otra compañera del proyecto Alison Cusick entonces lo que hacen estos guías que fueron entrenados por nosotras o nosotras cuando estamos en el campo es acompañar a los pasajeros como científicos ciudadanos en la colecta de muestras en este caso ahí están bajando el CTD que lo van a bajar más o menos hasta los 60 metros de profundidad para medir todas las características del agua a lo largo de la columna y además bueno esta experiencia resulta ser como súper inmersiva en el ambiente y los turistas pueden intercambiar con los guías y hacer preguntas y interesarse en la temática no solo eso sino que además en el barco a bordo del crucero pueden participar de conferencias o charlas distintos expertos en los temas de diversos temas de mamíferos de aves etcétera y muchas veces a nosotras nos invitan entonces también podemos dar estas conferencias o charlas sobre el proyecto o sobre el fitoplancton en ese caso estaba hablando yo de diatomeas y bueno también hacemos un montón de actividades fuera de los barcos y fuera de la península antártica en línea en otros eventos que nos invitan a participar y para hacer difusión del proyecto por supuesto bueno entonces a nosotros a los que nos interesa dentro del peer fight también es conectar este muestreo in situ con la teledetección ¿no? cuando uno analiza imágenes satelitales por ejemplo esta es una composición de dos semanas de SNP BIRS que es en realidad el espectro infrarrojo que nos da una idea de cuánta clorofila había en el agua ¿no? y eso nos da una idea de la abundancia del fitoplancton todas esas zonas grises son zonas que están cubiertas por nubes y a pesar de que es una composición de dos semanas hay zonas de las cuales no conseguimos datos pero así todos se pueden ver unos manchones bastante verdes ¿no? que nos dan la idea de que haría gran cantidad de clorofila pero solamente tener una idea de que hay clorofila quizás no nos da una idea de cuál es la composición del fitoplancton estos dos videos lo que muestran son dos muestras muy cargadas como estas que se ven ahí arriba que son de color marrón pero con composiciones totalmente diferentes ¿no? a simple vista podemos ver que hay organismos que tienen distintas formas que tienen algunos son en cadena otros tienen espinas más chiquitos más grandes y esto lo que significa es distintos contenidos de carbono distinta disponibilidad de carbono para el ecosistema ¿no? no es distintos organismos son consumidos de distintas maneras por los animales que habitan en estas zonas costeras entonces al tener una idea de la composición podemos tener una mayor idea de cuáles son los cambios que están ocurriendo en estos ecosistemas a su vez los datos de campo nos permiten ayudar a desarrollar algoritmos y a fortalecer algoritmos que ya están desarrollados en este caso Pan etal unos colaboradores y parte del equipo del proyecto analizaron 10 años de imágenes satelitales y analizaron en particular un algoritmo para ver la cantidad de agua de deshielo en la primera columna en la segunda columna en la columna del medio se ve la concentración de clorofila y en la tercera columna se ve la temperatura superficial del agua y encontraron que existía una relación entre el agua de deshielo y la clorofila y a su vez esto puede estar influenciado por la temperatura superficial nosotros al conectar estas muestras que les comentaba para medir los isótopos de oxígeno podemos tener una idea real de cuánto realmente había de agua de deshielo en estas zonas entonces esto nos permite fortalecer estos algoritmos que ya están desarrollados validándolos con datos en el campo y por supuesto desarrollar otros algoritmos a futuro y además como les comentaba bueno la clorofila nos da un proxy de cuánto fitoplancton hay pero además saber qué composición hay nos puede dar una idea más fina de cómo los distintos organismos o sea las distintas especies se ven afectadas por ese agua de deshielo a lo largo de los años hemos colectado distintos resultados más que nada focalizados en cuanto al fitoplancton hemos registrado más de 85 géneros registramos la primer floración de dinos flagelados en la península antártica esta foto que se ve arriba a la derecha es de esta floración que había 6 millones de células por litro de agua es una cantidad inmensa de organismos y esa cantidad inmensa de organismos además genera un montón de carbono disponible para el sistema también hemos descrito algunas posibles especies nuevas y entre años y lugares hemos observado diferentes patrones patrones composicionales digamos de distintas especies y sucesionales que son los cambios que van ocurriendo a través de la estación ¿cuáles las especies vienen primero? ¿cuáles son las que les siguen? y así cómo van cambiando a través del verano y a través de los años también y para que se den una idea de los diferentes tamaños que pueden encontrar dentro de la misma comunidad que es el fitoplancton ahí está una imagen donde mostramos organismos bien chiquitos que pueden llegar a tener 10 micras a organismos mucho más grandes que pueden llegar a tener 50 micras 100 micras la variabilidad del tamaño es realmente importante Fiorfaito ha estado funcionando desde hace 6 años esto nos ha dado una cantidad de 33 sitios muestreados que son estos que se muestran a lo largo de este mapa más de 4000 participantes más de 400 eventos de muestreo y bueno siempre estamos presentando en eventos científicos y no científicos nacionales e internacionales para dar a conocer el proyecto y los resultados asociados bueno eso sería todo los invito a que nos sigan en las redes sociales tenemos instagram twitter facebook y un canal de youtube nos pueden seguir como arroba Fiorfaito y también que visiten nuestra página web como fearfaito punto org que ahí tenemos muchísima información sobre el proyecto los papers que se han publicado blogs fotos mapas información y obviamente siéntanse libres de contactarnos y estaremos más que encantadas de contestar las preguntas al final gracias muchísimas gracias martina por esa información tan valiosa que nos diste acerca de Fiorfaito y esperamos que sea entusiasme a muchas personas a querer participar en el proyecto la verdad que es un proyecto genial bien ahora vamos a hablar un poco sobre otro proyecto de ciudadanos científicos financiado por la nasa que la traducción literal en español serían observaciones en lagos por ciudadanos científicos y por satélite LOCKS por sus siglas en inglés y vamos a ver de qué se trata bien LOCKS es un proyecto internacional con varias instituciones involucradas incluidas la universidad de carolina del norte Tennessee Tech y la universidad de Washington junto a otras entidades internacionales y el propósito del proyecto es monitorear la altura del agua en lagos para estimar el volumen de agua con el tiempo y el proyecto actualmente monitorea lagos en varios estados de Estados Unidos incluyendo Illinois Massachusetts New Hampshire Nueva York Carolina del Norte Washington y también en algunos países del mundo incluyendo Bangladesh o regiones del mundo incluyendo Bangladesh en Francia en India en Canadá muy muy prontamente también va a estar va a tener datos de lagos en Chile y también tienen datos de áreas como en Nepal y en Pakistán también y en este en este proyecto colaboran no solamente agencias locales sino también organizaciones sin fines de lucro quienes ayudan a instalar los medidores de altura del lago en sus distintos lagos y también ayudan a darles mantenimiento a estas estaciones el proyecto de el proyecto de LOX lo que hace entonces es que combina medidas reportadas por ciudadanos científicos con estimados de medida de superficie de área derivados de datos satelitales y mide las variaciones en el volumen del agua basado en la altura del agua y basado entonces en el área de superficie y entonces ello está muy chévere porque tiene un reporte mensual donde incluyen actualizaciones de la altura de los lagos que son útiles en los distintos lugares de muestreo y también podría incluso en teoría expandirse a otros lugares el proyecto hasta ahora han recibido más de 35.000 medidas sometidas hasta diciembre del año pasado a pesar de que obviamente como muchos proyectos han sido afectados por la epidemia del COVID-19 también el proyecto tiene una aplicación desarrollada hasta la fecha solamente desarrollada para teléfonos androides quién sabe si en un futuro también la desarrollan para para iPhones y en esta aplicación lo que hace es que se utiliza para medir la precisión de las medidas satelitales a través de una aplicación que la utilizan los ciudadanos y es muy sencillo los ciudadanos bajan la aplicación a sus teléfonos celulares y digamos que llegan al lago y a la vez que caminan alrededor del lago van monitoreando el área del lago se va registrando la distancia que ellos van caminando y pueden elegir dependiendo del tamaño del lago pueden elegir si caminan en el lago completo alrededor del lago completo o una parte o simplemente elegir un solo punto en el lago independientemente que si elijan el lago completo o si elijan una parte o si elijan un punto en particular todo dato es importante cualquier tipo de dato que se pueda registrar es un dato muy importante y que seguramente va a ser de mucha utilidad para los investigadores del proyecto y como lo mencioné pues todavía está solamente disponible para Android la aplicación aquí está en pantalla la dirección de internet del proyecto vamos entonces a ver un momentito la página del proyecto para enseñarles más o menos el tipo de información y datos que pueden encontrar allí bien esta es la página del proyecto la página solamente está disponible en la versión en inglés pero simplemente quería demostrarles porque aquí pueden ver en este mapa donde la cantidad de lagos que están en el proyecto están trabajando y también aquí usted puede podemos bajar aquí y vemos en los distintos países lugares donde están o estados de Estados Unidos donde están monitoreando los lagos como bien dice aquí en Chile pronto van a estar estudiando lagos en Chile todavía están en el proceso de añadirlos y por ejemplo podemos entrar a algún vamos a ver que vamos digamos que entramos aquí en donde dice en los lagos de Bangladesh dice que miren que interesante hay más de actualmente están monitoreando más de 50 lagos en Bangladesh y están en colaboración con distintas agencias allá usted viene puede bajar aquí ven el mapa puede darle hacia adentro hacia afuera usted ve toda la cantidad de lagos que están monitoreando aquí están todos los lagos todos los lugares donde hay una estación de monitoreo en el área y vamos a escoger uno aquí al azar a ver qué dice escogemos aquí uno esta área podemos entrar aquí donde dice vean detalles y vamos a ver aquí está aquí podemos ver entonces los datos colectados en este caso desde más o menos desde abril del 2021 y aquí está hasta diciembre del 2021 en este caso pero tenemos usted puede verlo el primer año los últimos seis meses los últimos tres meses el último mes y aquí tiene cómo ha ido subiendo y bajando la altura del lago a través de a través de todos los meses todos estos son datos colectados por ciudadanos científicos mi gente aquí aquí están todos los datos también que los pueden bajar para tabularlos y miren qué cantidad de datos tan importantes se colectan se han colectado en ese lago en particular de igual forma como les dije hay muchísimos otros también donde pueden bajar aquí podemos ver entonces como les mencionaba los lugares donde hay datos disponibles en Canadá en Bangladesh pronto en Chile en Francia distintos estados de Estados Unidos como Illinois Massachusetts etcétera en India Nepal y en cada uno de estos jenglones pues le dice hasta la fecha cuántos lagos se están monitoreando en cada uno de esos sitios por ejemplo aquí vemos en el estado de Washington hay 33 lagos que se están monitoreando en otros lugares un poquito menos pero y en el estado de Ohio pronto también van a haber datos disponibles muy interesante la herramienta para que para que puedan entrar y verla en detalle aquí están los distintos lugares con los lagos también aquí está información general acerca del proyecto las distintas letras las distintas cartas que envían mensualmente y la información de contacto si usted quiere si usted vive o está asociado digamos a una organización sin fines de lucro o alguna organización gubernamental y le interesa contactar a los investigadores del proyecto a ver cuál es la posibilidad de añadir datos de algún lago en su área pues los puede contactar voy a buscar aquí la información de contacto y ver a ver si hay esa posibilidad bien entonces vamos a pasar ahora a continuar para hablar acerca de otro proyecto de ciudadano científico subvencionado por la NASA bien entonces la otra herramienta que le quería mencionar en el día de hoy es una herramienta un proyecto al que yo estoy muy familiarizado con él porque yo fui uno de los co-investigadores del proyecto se llama NIMONET y esto es un juego o una aplicación de ciencia ciudadana para ayudar a mapear los arrecifes de coral a nivel del mundo NIMONET se conoce también el nombre completo del proyecto es una red de entrenamiento y observaciones multimodales para el avalúo de arrecifes de coral a nivel del mundo y entre paréntesis pues le llamamos NIMONET con su nombre corto su abreviación y lo que hace es que NIMONET utiliza una red neural convolutiva para generar mapas de hábitats venticos de arrecifes de coral y de ecosistemas asociados a los arrecifes de coral como hierbas marinas entre otros NIMONET requiere el uso de conjuntos de datos que son altamente precisos y los ciudadanos en la aplicación clasifican imágenes ya sea tiene la opción de clasificar imágenes ya sea de dos dimensiones imágenes satelitales en dos dimensiones como la que vemos aquí aquí en la parte superior derecha o en tres dimensiones como la que vemos aquí en la parte inferior derecha que en este caso son mosaicos que son colectados compuestos por muchas imágenes colectadas por cámaras de alta resolución en el agua y el ciudadano dependiendo del tipo de experiencia que tenga en una u otra puede elegir si clasificar imágenes en dos dimensiones como satelitales o clasificar estos mosaicos también hasta la fecha de hoy se han obtenido más de 70 mil clasificaciones sometidas por ciudadanos científicos y esperamos que este número pues siga aumentando según se populariza más la aplicación es un juego divertido una aplicación divertida para clasificar contribuir a la clasificación de arrecifes de coral en el nivel del mundo se entrenan a los usuarios para poder identificar categorías vénticas a distintos niveles el juego lo primero que cuando usted se une al juego y crea un nombre de usuario y una contraseña lo primero que hace es que tiene que pasar por un tutorial del juego donde le dice cómo es que usted va a pintar las distintas áreas dependiendo si es coral si es fondo marino sustrato solamente si son algas si son hierbas marinas etcétera y puede ser desde por ejemplo en el caso de datos en dos dimensiones desde clasificaciones geomorfológicas como son las distintas áreas de un arrecife de coral o en el caso de las clasificaciones en tres dimensiones hasta nivel de diversidad y obviamente dependiendo del tipo de datos va a depender de la resolución de ellos puede ser a nivel de menos de un centímetro en el caso de las de tres dimensiones o en el caso de las de dos dimensiones a nivel de metros de resolución y una de las de los componentes que tiene NIMONET es que permite a los usuarios editar o incluso evaluar clasificaciones de otros usuarios para así poder mejorar la precisión en la segmentación y en el algoritmo de clasificación de la herramienta aquí les tenemos en pantalla un enlace para una de las últimas publicaciones que nosotros tuvimos en el año 2021 donde se dan más detalles acerca de la aplicación de NIMONET incluso detalles de la precisión o el nivel de acertamiento entre los distintos usuarios hasta ahora en la aplicación hay datos de WAM hay datos de Hawaii de American Samoa de Puerto Rico y también de algunos lugares en el océano Índico y esperamos que en el futuro tengamos datos de otras partes del mundo también originalmente NIMONET estaba solamente disponible para iPhones y para iPads ahora también está disponible para sistemas androides aunque en una versión creo que un poquito más limitada pero también está disponible tiene una guía de campo aquí tenemos un screenshot de la guía de campo donde ayuda la idea es que ayude a los usuarios a identificar los componentes bénticos algunos hasta nivel taxonómico de familia por ejemplo como aquí ven en el caso de dos familias distintas de corales duros los posilóporos y los porítidos para los datos en tercera dimensión está muy chévere porque los usuarios pueden rotar con sus dedos las imágenes en 360 a 360 grados o incluso hacia arriba o hacia abajo y esto les ayuda a poder llenar áreas que normalmente son difíciles de visualizar si usted solamente estuviese viendo la imagen en dos dimensiones el programa utiliza distintas métricas entonces para evaluar y para filtrar las clasificaciones y para medir el acuerdo entre los distintos usuarios así que les recomendamos entrar a la página de aquí está la página de nimonet.info donde van a poder ver obtener más información y estar incluso los enlaces tanto al Apple Store como al Google Store para que puedan bajar la aplicación esto es una aplicación para todas las edades como decimos como dice en inglés de K to Gray o sea desde niños hasta personas mayores es muy divertida y lo importante es que con cada una de las clasificaciones usted está contribuyendo a mejorar la clasificación de un ecosistema marino tan importante como lo son los arrecifes de coral a nivel del mundo así que ahora vamos a ver un videito corto acerca de de nimonet el video solamente está disponible lamentablemente solo está disponible en inglés pero es un video que se explica por sí solo así que adelante con el video muchachos lo que si pudimos help NASA crear a map de la ocean floor con la tip de la la de la hasta que nos determina cuánto un río saludable existe ahora. Y la única manera que podemos saber eso es con tu ayuda. Nasa MimoNet es un juego donde te clasificas los ríos mundiales por pintar en real-life imágenes escándido de la superficie de la superficie, usando un instrumento revolucionario que nos permite ver a los waves a desgraciadamente desgraciadamente. Nuestros ríos son tan vastos que nos gustaría 2 millones de años para clasificar los ríos mundiales por mano. Las clasificaciones que crean son enviadas a nuestros equipos de científicos de NASA para enseñar a nuestra super computadora a clasificar los ríos mundiales. Cada contribución que te hace nos trae más cerca a resolver este problema. Join la equipo de NASA para ayudarnos a entender estos increíbles ecosistemas, tomando la presencia de tu ríos mundiales y aprendiendo sobre todos los tipos de ríos mundiales. Tenemos que mantener el océano al vivo. ¡Gracias! 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 nuestros participantes mientras hacíamos el seminario. Como les mencioné, recuerden que si no podemos ir a contestar su pregunta por cuestiones de limitaciones de tiempo, pues también la podemos, nos pueden enviar un email y de todas formas, si tenemos la pregunta registrada aquí en el documento, la vamos a contestar eventualmente en el documento final. Y también nuevamente quiero agradecerle infinitamente a Martina, a María, a Alison por estar con nosotros en el día de hoy participando de este seminario y por toda la información tan valiosa que nos dieron de Fear Fire y también en la sesión en inglés tuvimos también la participación de otros investigadores, Rosam, Peter, etc. que también están envueltos en otros proyectos de ciencia ciudadana subvencionados por la NASA. Bien, vamos entonces a la primera pregunta. Question number one, Selwyn. Dice, ¿cómo hicieron para atraer a tantas personas a colaborar en Flooring Forest? ¿Es necesaria una capacitación o algún método para entrenar a los participantes? Es muy buena pregunta, ¿verdad? Para estos proyectos de ciencia ciudadana científicos en particular, listos que son literalmente abiertos al mundo entero prácticamente. Yo asumo que los investigadores hicieron algún tipo de promoción no solamente a través de la página de Suniverse o las páginas de ciencia ciudadana de la NASA, sino que muy probablemente también a través de páginas de medios sociales, incluso conferencias para promocionar el proyecto. Y por ahí se va regando la voz poco a poco, ¿verdad? Hasta que se unen más y más personas. En términos de... Y esto aplica también a muchos otros proyectos de ciencia ciudadana. En términos de la aplicación, no requiere realmente un mayor entrenamiento. Como vieron, es sumamente sencilla de trabajar. Simplemente unirse a la aplicación y entonces hay un tutorial sumamente sencillo que ustedes toman y les demuestra cómo pueden aportar. Así que realmente no necesita un mayor entrenamiento, al menos en el caso de la aplicación de Flooring Forest. Bien, la pregunta número 2, question number 2, dice, ¿a qué se atribuyen los picos en el número de registro en Flooring Forest? Y si hubo alguna campaña que invitase a la ciudadanía a realizar el monitoreo o algún otro motivo que explique la variación. En el caso de... Es muy interesante. Yo me di cuenta de ese detalle cuando bajé precisamente esa gráfica. No sé exactamente a qué puedes responder, pero puede ser... Estoy quizás especulando un poquito, pero puede ser que en cierto momento se hizo más promoción del proyecto. O como les dije anteriormente en la otra pregunta, hubo algún tipo de presentación en conferencias grandes como en AGU, por ejemplo, que es una conferencia que va a más de 20 y pico de miles de personas cada año. Y en conferencias similares. Y también asumo que en el caso del oeste de Estados Unidos, en el estado de California acá, hubo mucha promoción local. También quizás en escuelas, en universidades, entre las agencias locales, gubernamentales, distintas organizaciones sin fines de lucro, etcétera, para darle promoción al proyecto. Perfecto. No sé, tenemos por aquí a Martina y a María en línea. Como quisiera... No sé si quieren abundar un poquito en cuanto a cómo ustedes hacen para atraer a los participantes de Fior Firo. Hola. ¿Qué tal? Martina por acá. Nosotros tenemos una participación muy particular porque los pasajeros ya se encuentran ahí en Antártida visitando el ambiente. Entonces, como la invitación es en el momento y local a participar en... Se va a armar un barco científico, como les llaman normalmente a bordo, y invitan como cuáles son los pasajeros interesados. Y la gente normalmente está muy interesada de participar, pero es totalmente distinto de participar en línea, obviamente. Ahí es como que ya están ahí. Y bueno, ¿por qué no subirse un barco y juntarnos muestras y hacer algunas mediciones y hacer ciencia en Antártida? Tremendo. Muchas gracias, Martina. Sí, definitivamente. Debe ser muy emocionante para ellos aprender, incluso cuando ven las muestras de fitoplancton y poder ver esa cantidad de microorganismos que hay en el agua. Bueno, quizás muchos de ellos ni siquiera se imaginan el volumen de organismos que pueden haber en una muestra tan pequeña. Bien, número tres. Número tres. Entonces, los datos son utilizados como datos para entrenamiento para modelos de Machine Learning. o también de inteligencia artificial. Y si es posible consultar las bases de datos en algún formato para hacer uso de la información. Esta es una pregunta que nos la hicieron también en la sesión en inglés, más temprano en el día de hoy. Y sí, muchos proyectos utilizan los datos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial y para otros propósitos, especialmente para publicaciones científicas. En la página del proyecto en particular de Flory Forest, pueden encontrar la información de contacto de los investigadores y pueden contactarlos a ellos y quizás ellos le pueden dar más detalles al respecto. Un poquito más abajo también, en la pregunta número siete, yo abundé acerca de una publicación que hicimos relacionada en particular al proyecto de Nimonex, pero más en un momentito hablamos respecto a eso. Bien, la número cuatro, número cuatro, dice, oh, en Argentina, qué bien. Tenemos aquí, obviamente, a Martina y a María. Hay bosques flotantes de kelpos, Macrocystis en particular. Habría chance de sumar esas costas australes al proyecto de Flory Forest y qué pasos se deben seguir. Aquí lo importante es contactar de nuevo a los investigadores. Como mencioné durante la pequeña demostración, el proyecto se hizo originalmente para las costas del oeste de Estados Unidos, en particular en California, y luego le añadieron datos de Nueva Zelanda. Pero obviamente, como vimos también cuando hablamos un poquito en general acerca de la ecología de los bosques de kelpos, es el bioma más grande que hay en el ambiente marino, y en costero en particular. Así que hay muchísimos otros sitios que se pudieran añadir. Pero, de nuevo, lo que les puedo decir es que no pierde nada con tratar de contactar a los directores del proyecto, a los investigadores, y quién sabe si en un futuro puedan añadir más datos acerca de los bosques en la Argentina en particular. Sería súper chévere. Bien, ¿hay algún equipo accesible para la número 5? ¿Hay algún equipo accesible? You can move it a little bit on the next one. There you go. Thank you very much. Para realizar monitoreo climático, tiene que ser precipitación, viento, temperatura, humedad, etc., relacionado por personas de la comunidad, y cómo, por ejemplo, estas estaciones se pueden establecer, particularmente en costo-beneficio. Esto es muy buena pregunta. Yo sé que acá, al menos acá en Estados Unidos, y muchas veces en territorios de Estados Unidos, como en Puerto Rico, por ejemplo, hay redes para obtener datos atmosféricos donde los ciudadanos construyen o se les provee de los materiales para hacer lo que llamamos una estación meteorológica en la casa, donde se incluyen medidores de lluvia, de viento, etc., en su casa o en su finca, y entonces pueden proveer esa información a través de algún tipo de enlace a internet o proveer la información a alguna de las agencias dedicadas a eso, y me imagino que también puede ser el caso en otros países. Bien, aquí hay una pregunta, la número 6, question number 6. Dice, ¿hay algún documento publicado que establezca con datos de campo la profundidad del datos X y cómo corresponde con la profundidad de donde llega el 1% de la luz incidente? Y aquí, tanto María como Martina, por siéntanse en la libertad de abundar. Los datos de discos X se han colectado por décadas, prácticamente en todo el mundo, y mayormente se usan porque es algo sencillo, sumamente sencillo, se necesita ese disco con una soga y la soga marcada a nivel de metros o algo por el estilo. Baja el instrumento hasta que se pierde de vista y entonces va contando los metros hasta dónde llegó el instrumento, y le da una idea básica de hasta dónde puede estar penetrando la luz en esa columna de agua. Puede que sea bastante cerca al 1%, puede ser que no, muchas veces también depende de la visión de la persona. También yo les proveí aquí un buen recurso, que es un libro clásico que está totalmente disponible en Internet, que es el libro de Ocean Optics, donde hay información de casi todo lo relacionado a la bióptica marina. Es un libro sumamente complejo. Y también veo aquí, Martina, si puedes abundar en cuanto a lo que estás comentando. Veo que hay un proyecto de ciencia ciudadana basado en hacer mediciones de discos X. Qué chévere. Sí, justo eso estaba escribiendo, no sé si lo conocen, pero existe un proyecto que se llama Secidisc, y que a lo largo de todo el mundo reúnen mediciones de profundidad de discos de Secchi, y han publicado recientemente trabajos en los que incluso comparan distintas mediciones a lo largo de todo este set de datos que tienen en el mundo, y cuáles son los errores que pueden tener y cosas así. Pero es muy interesante también. Se lo quieren choquear. Súper chévere. Gracias por incluir ahí los enlaces. Seguramente son muy útiles para nuestros participantes. Bien, vamos a contestar una más por cuestiones de limitación de tiempo, pero recuerden que vamos a ir por el documento y vamos a abundar en las que no falten. También vamos a añadir algunas preguntas de las que se hicieron esta mañana en la versión en inglés, que son preguntas que obviamente pueden ser muy aplicables también al interés de nuestros participantes en español. Y la pregunta número 7, question number 7, dice, en las diversas aplicaciones de ciencias ciudadanas ¿cómo se estima el error de las medidas reportadas? Bien, como nosotros mencionamos, en muchos de estos proyectos se comparan los datos provistos por ciudadanos entre ellos mismos. Vimos, por ejemplo, el ejemplo de Floring Forest, donde es bastante claro, donde ustedes ven que dependiendo de cuán definido o no esté el parcho de kelpos en un área en particular, usted ve que más o menos ciudadanos al hacer su clasificación están de acuerdo de que sí, efectivamente ellos creen que eso es un parcho de kelpos. Y esto ayuda cuando se trabaja con los distintos algoritmos de inteligencia artificial para hacerlos más y más efectivos. También, como es en el caso de Nimonet y aplica también el caso de Floring Forest y otros, los datos muchas veces son verificados por expertos. Y lo que les había mencionado anteriormente, les incluía aquí la publicación que nosotros hicimos al final del 2021, liderada por uno de nuestros colegas del proyecto, Jared Vandenberg, yo fui uno de los coautores también donde precisamente aquí se habla acerca de la aplicación de Nimonet y en parte del paper también hablamos acerca de cómo concuerdan o no los datos entre los distintos ciudadanos dependiendo de cuán complejo o no sea una escena en particular. Así que les recomendamos ir al paper y en el paper mencionamos otros trabajos que también se hicieron que se publicaron y revisados por pares que fueron publicados acerca de esta aplicación en particular. Y no me quiero ir sin antes mencionar que en el caso de Nimonet después de una pregunta que nos hicieron en la sesión en inglés, pero no sé si llegamos a contestarla, pero me preguntaron acerca de si había una versión de Nimonet en español. Estamos trabajando con esa versión en español, esperamos que dentro del próximo año más o menos salga la versión. Esto se está haciendo a través de otro proyecto que está subvencionado por la NASA que se llama la abreviación es Oceanos. Ese es un proyecto del que yo soy el investigador principal de él, en conjunto también con los investigadores principales de Nimonet y otras colegas y por medio de este proyecto vamos a convertir a Nimonet en la, se pretende convertir a Nimonet en la primera herramienta de clasificación de recifes de coral bilingüe que existe a nivel del mundo. Así que como dicen en inglés stay tuned, estén pendientes porque eso ya pronto esperamos que ocurra. Bien, entonces vamos, ya no tenemos tiempo para más pero como les dije vamos a contestar sus preguntas y eventualmente el documento de preguntas y respuestas va a estar disponible para todo el mundo a través de la página del curso. Nuevamente muchísimas gracias Martina, María, Alison y a todos los otros colaboradores que tuvimos durante el día de hoy para esta sesión y les recordamos que entonces el martes el enero el 31 de enero el próximo martes tenemos la tercera y última sesión de estos seminarios en ese caso vamos a estar realzando proyectos también subvencionados por NASA pero que están más relacionados al ambiente terrestre así que sin nada más por el momento que tengan excelente día y nos vemos entonces el próximo martes para la conclusión de esta serie de seminarios. de esta serie de seminarios